Hola Géminis, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 8 al 14 de marzo. Vamos a ver Géminis cómo van a estar tus energías durante estos próximos días y como siempre comenzamos con una lectura general. Comenzamos luego de esta lectura general, vamos con el ámbito profesional, laboral, económico y por supuesto con el tema del amor para solteros y parejas. Géminis quiere invitarte también a que escuches, si aún no lo has hecho, tu horóscopo especial del amor para el mes de marzo porque así puedes tener una idea mucho más amplia de cómo van a estar tus energías en este ámbito de tu vida. Géminis, a ver, aquí yo te veo como, yo te veo muy decidido o decidida en una situación que tú quieres hacer con tu vida. Esto sea en la parte, incluso no lo veo tanto en la parte de tus relaciones, lo veo más tú, tú, como tu crecimiento, algo para ti, estudiar algo, irte a otro sitio, comprar algo, cambiarte de trabajo, seguir formándote, incluso hacer una inversión, pero se trata de ti, no te veo, esto no se trata de la parte emocional, no se trata de la parte de tus relaciones y si bien es cierto que te veo como decidido, tú necesitas hacer un plan porque no se trata nada más de quiero hacerlo, se trata de cómo voy a hacerlo y es importante que tú comiences a diseñar esta estrategia porque a veces puedes estar como impulsivo tomando decisiones que no es que no te van a favorecer, pero te pueden hacer que te vayas por el camino mucho más largo y no necesariamente el más, digamos que productivo o el más conveniente. Entonces aquí yo te invito a que estudies o analices si realmente estás dando los pasos adecuados para acercarte a esa meta, ponle un nombre a esa meta, ponle una fecha, divídela en pequeños pasos, en fin, haz todo este trabajo de planificación que amerita tu situación para que puedas ver un panorama mucho más claro, puedas determinar en cuánto tiempo puedes alcanzar esas pequeñas metas, en cuánto tiempo, cuál sería tu meta de mediano plazo, cuál es tu objetivo final, porque aquí esto le falta como un poquito de forma, veo que vas a tener con esta carta de la fuerza vas a tener exactamente mucha fuerza, te veo paciente, tampoco te veo como acelerado pero sí a veces puedes estar tomando decisiones que pueden ser quizá, como te dije, no se trata de malas decisiones pero sí se trata de decisiones que esa meta que podías alcanzar en una semana, malas decisiones te pueden llevar o este tipo de decisiones te pueden llevar a que las alcanzas dentro de un mes entonces aquí dale forma, dale color a ese plan para que veas cómo las cosas van a fluir aprovechando que vas a tener ideas, recursos, apoyo y por supuesto te veo muy pero muy determinado y eso es lo principal, ese es el combustible que tú necesitabas para ir por eso que tú querías hacer ok, vamos ahora Géminis, específicamente en la parte, ok, en la parte laboral definitivamente aquí viene un éxito para ti, hay una respuesta positiva yo te veo como organizándote, reuniéndote en la parte laboral, profesional, económica hay también como una inversión, como un dinero que te va a llegar a tus manos o tú vas a estar comprando algo, invirtiendo en algo esto también se puede tratar incluso por este rey de bastos puede tratarse de un aumento de tus ingresos ya sea haciendo cosas adicionales o un aumento quizá te promueven pero aquí hay un éxito, aquí definitivamente si tú estabas esperando Géminis y trabajando, no solamente esperando, trabajando por un ascenso esto puede llegar yo veo que cambia como, sí, sí, te veo escalando te veo escalando y esto no solamente te va a favorecer en cuanto a tus finanzas sino que también en tu formación en lo que estás haciendo comienzas a darte a conocer más por eso te decía, veo muy fuerte un tema de ascenso pero bien merecido sobre todo para aquellas personas que vienen o que trabajan en un ambiente muy competitivo donde muchas personas aplican o son candidatos para ese cargo yo veo que ustedes pueden ser una de esas personas que tomen en cuenta para ese nuevo cargo definitivamente esta carta del carro marca un éxito importante para ti si te estabas buscando trabajo Géminis, veo que es muy probable que a ti te llamen y vas a sentir que las cosas van así pero rápido, que todo se está dando y ahora digamos que venías de una etapa de inactividad y ahora te va a tocar como ponerte al día con algunas cositas quizá estudiar un poco más de algo para estar a la altura de algunas expectativas que pueden estar esperando de ti o que tú mismo te puedas estar colocando pero definitivamente vienen días o va a ser una semana de mucho avance en la parte laboral y económica y qué bueno Géminis porque este era un área de tu vida que necesitaba ese airecito vamos a ver ahora Géminis en la parte de las parejas y luego vamos con los solteros ok, las parejas yo veo que aquí hay como ustedes están como muy concentrados en hacer un cambio esto puede tratarse de una mudanza una remodelación algo que ustedes quieren hacer en la casa pero esto implica como poner cosas al día tú tienes que revisar que ese viaje que ustedes quieren hacer esa mudanza que ustedes quieren hacer o esa inversión esa visita que ustedes quieren hacer en otro lado ustedes tienen que revisar que todo lo que tiene que ver con la documentación que se necesita para dar este paso esté al día esté vigente que no sé revisar los plazos pero estando allá no se irá a vencer no es más fácil hacerlo desde acá y también o también si ustedes quieren hacer algún tipo de remodelación en donde están o quieren comprar algo hay un tema aquí revisar los papeles con revisar el asunto legal que los papeles estén en reglas si quieren comprarle algún vehículo revisen muy bien quién era el dueño aquí hay una serie de digamos de letras pequeñas que no deben pasar desapercibidas y aprovecha esa energía que vas a estar teniendo o digamos que esa esa curiosidad que te caracteriza a ti bueno allí este es un momento idóneo para que tú lo pongas en práctica y revises es más si puedes revisar en las redes experiencias de otra persona si han viajado para ese mismo sitio si se trata de tu de tu caso que tienes que tomar en cuenta que no que puede estar perdiendo vigencia que tienes que actualizar revisa muy bien todo este proceso sobre todo si tiene que ver con tema legal o documentos porque veo que esto no va a evitar que tú hagas lo que quieres hacer pero como te dije si puedes estar tomando tienes que recuerda lo que te dije que tienes que ser muy planificado o muy planificada con lo que quieres hacer y no dejarlo todo a la suerte o no improvisar demasiado aquí básicamente te vuelve a decir este mismo escenario pero llevándolo a la parte digamos que profesional o algún cambio que tú quieras hacer en cuanto a tu pareja un traslado no tanto lo profesional algo que tú quieras hacer con tu pareja si está en tus manos planificarlo revisar sobre todo la parte legal es importante que lo hagan aquí ahora con los solteros fíjate yo te veo a ti bien yo veo que aquí si estabas distanciado de una persona puedes estar allí como o a otra vez puedes estar como acercando de esta persona que a ti te interesa yo veo que yo de hecho no es que veo yo no veo porque Géminis tú otra vez comienzas con esta ansiedad yo te veo a ti preocupado y quizá se trata de esto que estás viviendo una etapa bonita y no te lo terminas de creer porque sigues pensando como ajá pero dime la verdad cuál es tu problema como cuando te va demasiado bien y comienzas a ver a la vida allí como que ajá ahora qué es lo que va a pasar dime la verdad dónde está el problema aquí yo no veo que haya ningún problema solamente en tu cabeza así que no autosabotees tu felicidad vive el momento disfrútalo porque yo veo que tú mismo con esa ansiedad con esa preocupación incluso en algunos casos hasta con inseguridades tú mismo puedes estar alejándote de la felicidad o alejando a esa persona que con tus actos en lugar de acercarte más bien puedes estar haciendo o creando una barrera entre ustedes yo veo que definitivamente es un momento para sentirte merecedor o merecedora es un momento para disfrutar del momento para invertir en ti para creer en ti y no para estar haciéndote mundos en la cabeza veo que si hay algo que te preocupa llámese inseguridad llámese celos llámese bueno soledad miedo a estar solo sencillamente yo veo que esta situación tú la estás magnificando en tu cabeza no te vas a quedar solo o sola para toda la vida no esa persona realmente tú eres especial en su vida así que veo que estás sencillamente quizá porque bueno no te llamó el momento y comienzas a buscarle las cinco patas al gato y es que no veo nada malo Géminis sencillamente tienes que disfrutar y creer que de verdad es el momento de ser feliz no importa que esto dure una semana no importa que esto solamente vaya a durar un mes pero ahorita no hay nada malo ahorita sencillamente tienes que disfrutar y agradecer por todo lo que tienes así que ya sabes Géminis espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho eres bienvenido a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones y así puedes estar atento cada vez que publique este horóscopo feliz semana Géminis